A veces mis compas tienen esta cierta noción. Fíjese cómo hacen la operación. Dicen, a mí me olvidan rápido. Bueno, te olvidan rápido porque no eres excepcional, porque no eres el hombre que se les fue, el hombre inalcanzable, porque estás siempre disponible, porque siempre les resuelves las cosas, porque siempre demuestras necesidad. Y un hombre necesitado es el rasgo que las mujeres menos atractivo encuentran. Entonces, claro, si eres el hombre menos atractivo, por eso eres olvidable. Ahora le digo a mi compa, usted piensa que si usted se obsesiona con la morra, ¿la morra se va a obsesionar con usted? ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde lo sacó? Y quiero que genuinamente ponga aquí en los comentarios, si usted de verdad piensa eso, si usted piensa que si usted se obsesiona con la morra, la morra se va a obsesionar con usted. Y si usted lo puso en los comentarios, ¡no, mi compa! Usted está equivocado. La morra se va a obsesionar con usted cuando usted se obsesiona. Tres minutotes, mi compa, porque este tema les cuesta trabajo. Y es entender que las mujeres se relacionan con los hombres a partir de una media. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los hombres piensan que un evento determina la relación. Terminan una relación y están todo el día pensando, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que la cagué? ¿Cuál fue el evento que hizo que me dejara? Incluso platicamos entre hombres, ¿no? ¿Qué pasó? No, valió verga por mi morra. ¿Y por qué? Pues porque le dije esto. Porque hice esto. Asumimos que tanto el atractivo como la pérdida del atractivo, es decir, asumimos que gustarle a la morra o dejarle de gustar a la morra radica en un evento, radica en una acción. Vieron muchas películas, mi compa. Por eso piensan que ligar en la calle es una opción. Por eso siguen a todos estos creadores de contenido y me ponen, pues ellos sí ligan en la calle y suben videos. A ver, tú suben video. Pues es que así no se liga. En Latinoamérica, y sí, seguramente hay alguien que ligó en la calle y tuvo una pareja. Pero la mayoría de las parejas no se forman en la calle. Porque la mayoría de las morras no andan con vatos que conocieron en la calle. Es una pérdida de tiempo. Pero bueno, ya me desvié. ¿A qué voy? Para eso son los tres minutos, mi compa, para desviarme a gusto. La mayoría de las relaciones funcionan a partir de construcciones. Es lo que les digo. No es fácil. Toma tiempo. Seducir a una mujer toma tiempo. Enamorar a una mujer toma tiempo. Que una mujer se obsesione contigo y te adore y te vea como el mejor hombre inalcanzable. Toma tiempo, mi compa. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de preguntas. Usted quiere una solución que le resuelva la relación de por vida y no. Se lo explico de otra forma. Usted quiere que la relación dure tiempo. Sígala seduciendo. Sígala enclochando todo el tiempo. Siga trabajando en sí mismo y sea el vato más verga porque la hipergamia no perdona. Usted quiere durar con su morra un chingo de tiempo. Durante un chingo de tiempo tiene que ser el vato más verga al que ella tenga acceso. Y si esto le da ansiedad y si esto dice, ay, no, no quiero, no quiero trabajar en mí tanto tiempo. Bienvenido, mi compa. Esa es la realidad. Y yo sé que a usted le gusta más la fantasía de que una mujer lo va a querer a usted sin hacer nada. Pero esa realidad no existe, mi compa. Y se va a frustrar un chingo y se va a deprimir porque va a seguir buscando a una morra que lo quiera por eso y nunca la va a encontrar. Mejor póngase a trabajar en sí mismo. Ponga a subir ese valor social. Póngase en ese modo guerra para que empiece a subir, se vuelva atractivo y se vuelva un hombre que continuamente enclocha a las mujeres. Y en mayo vamos a estar en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, mi compa. Ahí están los boletos en el muro. A ver, mis compas, tengan cuidado de que no sean este compa. Tengan cuidado de que cuando alguien les dice algo, no vayan y le pregunten a la morra. Porque claro que la morra no le va a decir, sí, a huevo, te estamos utilizando. A ver qué te sacamos. Chingao, ya nos cacharon. Bueno, ni modo. Pues no, mi compa. Lo mismo pasa cuando las morras les ponen el cuerno. Lo mismo. Usted ya sabe, mi compa, usted ya sabe que andaba con el pinche Brian de cabeza y le estaban haciendo de todo. Pero usted va y le pregunta, oye, ¿dónde estuviste anoche? Pues, ¿qué le va a decir, mi compa? ¿Hasta acá del Brian? Pues, claro que no. Le va a decir, no, fui con mi amiga, no seas inseguro, son tus inseguridades. Es decir, muchos hombres quieren mantener la fantasía de que el mundo no es así y para mantener la fantasía van y le preguntan a las morras. Van y piden, reafírmame porque ya descubrí que me estás utilizando. Reafírmame que no es así para que me sigas utilizando.